Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en robo pero feo, feo Y hoy hay que darme banda Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy Atención vecino Pásame la junta, que andamos en jangueo en cojo runda Que viva el teteo, el desaganto, vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje, que estoy en robo feo, feo, feo Atención vecino Atención vecino ¡Vamos! 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 Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueras He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido tal como soy Y yo, creo que voy, yo solito estar cuando me muera He sido el hijo emprendido, a mi nadie me ha querido Es que no le doy un beso a nadie con las manos arriba Pásame la junta, que andamos en jangueo Y cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto Y vete la vida y disfruta Pásame la junta, que andamos en jangueo Y cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto Y vete la vida y disfruta Hermoso Dímelo Chino Víctor Cárdenas Shadow Towers Diga todo a Donnie Que maldito hubo Diga todo a Donnie 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 footo